Pese a los videos y los reportes, el vocero del gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos, confirmó que el 57 Batallón de Infantería no recibió ningún tipo de ataque. De acuerdo a información de la Sedena no hubo ningún ataque al 57 Batallón, escribió a través de su cuenta de X. La reciente ola de violencia en Tabasco, específicamente en la carretera Cárdenas con Malcalco y sus alrededores, ha desencadenado una serie de eventos preocupantes que han afectado la seguridad y tranquilidad de la región. La serie de eventos violentos registrados, incluyendo la quema de autobuses y vehículos particulares, ha elevado la tensión en la región, dejando como saldo al menos una persona fallecida y múltiples daños materiales. La génesis de esta ola de violencia se remonta a operativos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, en respuesta a actividades delictivas reportadas en la zona. Uno de estos operativos se llevó a cabo en el poblado C-21 de La Chontalpa, donde se registró un enfrentamiento directo entre fuerzas federales y civiles armados. Como resultado de este operativo, se logró la detención de cuatro presuntos delincuentes y el abatimiento de dos, así como la incautación de armamento, drogas y vehículos. Este hecho parece haber sido el detonante que provocó una reacción violenta por parte de grupos vinculados al crimen organizado. Los ataques a la infraestructura y a civiles, como la quema de vehículos sobre la carretera federal Cárdenas-Comalcalco, parecen ser actos de represalia por las acciones de las autoridades en contra de la delincuencia organizada. En uno de los incidentes más graves, criminales interceptaron un autobús de pasajeros, obligando a descender a quienes iban a bordo antes de prender fuego al vehículo, incidente que resultó en la muerte de una persona. Hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial que detalle el total de los daños o el número exacto de víctimas como consecuencia de estos ataques. Este brote de violencia refleja no solo el desafío que representan los grupos criminales para la seguridad en la región sino también las complicaciones inherentes a la implementación de operativos de seguridad en zonas con fuerte presencia del crimen organizado. La comunidad en Tabasco, particularmente en Cárdenas, se encuentra en espera de acciones concretas que no solo restablezcan el orden sino que también garanticen una paz duradera y la protección de los ciudadanos frente a la violencia que, hasta ahora, ha marcado profundamente a la región.